Fanática desde hace mucho tiempo, sin duda María Pía Copelo cumplió otro sueño, el de conocer a Shakira, a quien admira desde hace varios años. La conductora e influencer fue invitada al lanzamiento de las mujeres Ya No Lloran, el deudécimo álbum de la colombiana en Miami. Como era de esperarse, Copelo no iba a dejar pasar semejante oportunidad de tomarse una foto con Shakira, una de las artistas más imponentes del último año. Mediante su cuenta de Instagram, la conductora de Mande Quimande se ilusió con sus fotos y videos al lado de la artista colombiana. Aún estoy emocionada, ayer viví una de las experiencias más geniales de mi vida, conocer a Shakira, una artista que admiro muchísimo desde hace muchos años. Fue invitada al lanzamiento de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran. Aquí les cuento un poco de lo que fue esta noche. Gracias, Sony Music Perú, por la invitación. Escribió María Pía Copelo.